Oh, de Dios que hay que hacer, que tengo que entender, que todo hay que saber, que lo voy a aprender. Andar en libertad, también quiero llorar, a mí no quiero más sincero, que no pasa ya, no me lo está así. Es hora de beber, puedo oírme de cosas aquí, déjame acordar, quiero respirar, sé que puedo encontrar, mi propio cero, no quiero fingir, depender de ti y dejar de existir. Esta noche, me más me prote, me ocupe, me voy a leer cosas aquí, me voy a leer cosas aquí.